En República Checa Clase de salsa volumen 1 En República Checa En República Checa para alguien que no puede De la mano de Mi pana De Jay-Z Entonces como era? Esto es así, tan fácil y sencillo Estaba saliendo antes? Totalmente Y a medio tiempo 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3 Maraca Marcamelo 1 Perfecto Maraca 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 No, de la otra madre Unas vueltas Una vueltas Jajajajaj Viene bien Viene bien Viene, ahí igual Te salió A la mitad de tempo No, 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 te lo copio, te lo copio ¿Vale? Ah, ahora, 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 ahora Dale el 1, dale el 1 Dale el 1, ¿de dónde está el 1? Bien, bien, vuelta, vuelta, vuelta La que te enseñé Te va a romper un pie Tira el culo ¿Qué tal tu alumno? Bien, bien Aprende rápido Aparte tiene su propio swing, se lo ve Es muy fácil, es muy fácil Dar clase así es muy fácil Tiene su propio swing, claro Vamos a divertir todos Ya, ahora vamos divertir todos